En este vídeo tutorial vamos a poner en práctica la creación de un filtro a partir de una búsqueda. Esa búsqueda, en nuestro caso, va a ser la palabra comunicado. Nos interesa crear un filtro en base a todos los correos que contengan la palabra comunicado, tanto en el asunto como en el propio cuerpo del mensaje. Hemos hecho una primera búsqueda para ver si tenemos resultados y estos serían todos los correos que tenemos archivados. Ahora vamos a ir a las opciones avanzadas de búsqueda. En esta pantalla podemos ver que nos han aparecido todos los correos que contengan la palabra comunicado, pero si quisiésemos ser más restrictivos y que comunicado solamente apareciese en el asunto, podríamos ponerlo en este otro campo. También tenemos la posibilidad de combinar varias opciones de búsqueda. Vamos ahora al siguiente paso que sería la creación de un filtro. Seleccionamos donde pone crear filtro y nos aparece una segunda pantalla de opciones avanzadas. ¿Qué es lo que nos interesa para este ejemplo? Pues nos interesa que todos los correos que contengan la palabra comunicado nunca se envíen a la carpeta de spam. Esto puede ser que el sistema detecte un correo como spam por alguna palabra que contenga o alguna otra característica. Marcando esta opción evitamos que eso suceda. También vamos a querer que se aplique una etiqueta, entonces debemos marcar esta opción. La etiqueta que queremos que se aplique puede ser alguna de las etiquetas que ya tengamos creadas o podemos crear una nueva. Esto nos va a permitir identificar todos los correos de forma más cómoda. En este caso vamos a crear una nueva etiqueta con la palabra comunicado y seleccionamos la opción de crear etiqueta. Por último, debemos seleccionar aplicar filtro a todas las conversaciones que cumplan este criterio. Si marcamos esta opción, estas combinaciones de filtros se van a aplicar a todos los correos que tengamos, de modo que podamos etiquetar automáticamente cientos de correos. Por último, seleccionamos crear filtro. Como vemos, se han etiquetado todos los correos de forma automática. A partir de la creación de este filtro, cualquier nuevo correo electrónico que recibamos en nuestro mail, automáticamente se le va a aplicar esta etiqueta y nunca será enviado a la carpeta de spam. Y aunque ahora no lo podemos comprobar, si en el futuro recibesemos algún correo con la palabra comunicado, el sistema no nos lo marcaría como spam. Esto resulta bastante útil para hacer listas seguras de remitentes, es decir, crear filtros con los correos de mis profesores o compañeros con los que más interactúo o con el correo de la secretaría de mi facultad y demás correos que sé que nunca me van a crear spam y crear filtros con esa opción para evitar posibles errores que no son habituales, pero que bueno, que en alguna ocasión el sistema no es infalible y me los puede mandar a spam y se me puede escapar algún correo siendo un mensaje importante. Ahora, si vamos a la carpeta de recibidos, vemos que no hay ningún cambio, puesto que no tengo ningún correo que cumpla esta condición en la bandeja de entrada. Por último, si yo ahora deseo ver qué filtros tengo creados porque no lo recuerdo o porque quiero hacer algún cambio en un filtro que ya existiese o bien porque quiero eliminar un filtro, tenemos que ir a la pestaña de configuración. Una vez ahí, seleccionamos la opción de configuración. Dentro de este menú, vemos que tenemos una de las opciones que se llama filtros y direcciones bloqueadas. La seleccionamos y vemos aquí que nos aparecen todos los filtros junto con las características de los mismos. Podemos comprobar que efectivamente se ha creado nuestro filtro. También en esta pantalla tenemos dos opciones que serían la de editar y la de eliminar. Si le damos a eliminar, pues desaparece, pero no significa que se vayan a desetiquetar todos los correos que ya tuviésemos antes ni todas las acciones que hemos llevado a cabo. Lo único que va a ocurrir es que si nos llega un nuevo correo con la palabra comunicados, no se les va a incluir esa etiqueta. Si le diésemos a la opción de editar, volveríamos a la interfaz anterior. Primero a la de búsqueda y, a continuación, a la de las acciones que se aplican al filtro. Aquí podemos actualizar el mismo o cancelarlo si no deseamos realizar ningún cambio. Y esto sería todo en este videotutorial.